Comenzaste escuchando rap americano, entonces bailaste Electro Boogie, bailaste Breakdance. Sí, vamos a bailar y vamos a hacer de todo eso. Ok, ¿cuándo comienzas a escuchar rap en español? Wow, ya para el rap en español, diría yo, si no me equivoco, 87, 88, 89 por ahí, que es que pegan a salir todos ustedes, los pioneros, porque acuérdate, antes de yo pegar yo a escribir y a rapear, yo tuve mis inspiraciones que fueron, te tengo que mencionar a ti, Piro, tengo que mencionar a MC Bass, tengo que mencionar a Vico, sí, ¿entiendes? Después de ahí salió un sinnúmero, ¿entiendes? Por lo menos yo estoy hablando ahora mismo de lo que es el underground, que no era con casas disqueras, porque después viene la ola donde yo llego a escuchar a Figgi, ¿verdad? con Disquada, Bruli, ahí sigue todos los muchachos, ¿entiendes? Porque yo tuve casas de VK Rap también, ¿entiendes? Sí, yo tuve todos esos casas y compartir con todos ustedes TNT, ¿entiendes? O sea, yo tuve todas esas casas porque yo hasta repartía periódicos para ese tiempo. Eso es en la década de los años 80. Eso es así, entonces acuérdate que a mí no me daban el dinero, tú sabes, que gracias a Dios pues hubo unos padres que eran pudientes pero que no eran, ok, yo me antojaba de esto y eso me lo daban, no, yo me tenía que sacrificar y ganármelo, no era tampoco así. Yo mismo me buscaba la manera de buscarme a mis chavitos para yo comprarme los casas de ustedes. Wow, hoy día en muchos hogares no ocurre eso que te ocurrió a ti, básicamente te enseñaron a que tú quieres algo, tienes que sacrificarte, tienes que dedicarte, enfocarte. Hoy día no ocurre en muchos hogares, pero tenemos que bregar con esa situación. Sí, es lamentable, pero pues eso es como yo digo, cada cual educa a sus hijos a su manera y yo pues creo que tuve una de las mayores bendiciones que son mis papás, así que aprovecho y les envío un saludito para ellos, que los amo, los extraño, ellos están en Puerto Rico, a Manuel y Olga, así que... En esa época de los años 80 que me dijiste que hasta trabajaste, ¿qué tú sentías mientras trabajabas? Lógicamente, eras un chamaco, entiendo que tenías como algunos 13, 14, 15 años. Sí. ¿Qué tú sentías dentro de la cultura y trabajando para, lógicamente, comprarte lo que tú querías, que era rap de cualquier artista, sea un rapero americano o puertorriqueño? Bueno, pues era una emoción, porque acuérdate que como yo ya yo tenía esa pasión, pues yo eso era lo que a mí me motivaba para trabajar, porque en sí pues, como te dije, pues no había manera de que yo quiero eso, pero para eso yo tengo que trabajar. Esa era mi motivación, o sea, que la música fue lo que me inspiró para mí yo mantenerme ahí, porque entonces no había otra manera de yo obtener mi dinerito, como uno dice, eso tenía que... Ese era un sacrificio, pero lo hacía por amor, ¿entiendes? Porque me gustaba y yo quería eso. En el primer capítulo, ahí estoy yo, no quiero que te ofendas, pero yo soy la historia, me llaman leyenda. No quiero que te ofendas, pero yo soy la historia, soy leyenda. No quiero que te ofendas, no quiero que te ofendas,